Agua de té A ver alguna muchacha que quiera bailar con uno de los trondoneros A ver alguna muchacha que quiera bailar con uno de los trondos A ver alguna muchacha que quiera bailar con uno de los trondos A ver alguna muchacha que quiera bailar con uno de los trondos A ver alguna muchacha que quiera bailar con uno de los trondos A ver alguna muchacha que quiera bailar con uno de los trondos A ver alguna muchacha que quiera bailar con uno de los trondos